Absolutamente sin nada, con el mínimo de estructuras y sin ninguna trampa que... Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay, así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya. No sé si habréis visto el vídeo anterior, ¿vale? Que fue el de poniendo todas las trampas al 106 y ya se queda bloqueado hasta cumpres 4. Lo dejamos en cumpres 1 y voy a hacer una maldita locura. Maldita locura, así que voy para adentro. Bueno, pues si recordáis tenemos aquí lo que es el escudo antitormentas y lo derrumbé entero, pero entero, no tengo absolutamente nada. Vale, este es el escudo, tío. Absolutamente sin nada. Tendríamos que poner el A o el B, o sea, uno u otro. Voy a decidirme por este de por aquí y voy a hacer una locura, voy a intentarlo hacer absolutamente casi sin nada. Pero absolutamente sin nada. Vale, voy a instalar este amplificador. Vale, y activa para defender. Vale, pues lo que voy a hacer ahora, voy a pegar un pequeñito corte, voy a poner una pequeñita defensa de esto y lo voy a poner a defender, ¿vale? Aquí empezaremos con la defensa de escudo antitormentas 2 de cumbres leñosas o picos centrados, como lo queréis llamar. Y no sabéis lo que me ha pasado, como desenchufé micrófono de lo que es la capturadora de Avermedia y lo enchufé a lo que es el mando de la Play, no me ha capturado absolutamente nada de sonido, ni del sonido del juego, ni del sonido del micrófono. Así que esto lo estoy narrando a posteriori, ¿vale? De mientras que lo estoy editando. La primera oleada, como habéis visto, son un par de minutillos. Y esto es... Dije a los escritores, ¿vale? De intentarlo hacer con el mínimo de estructuras, ¿vale? Tipo... Tipo reto, ¿sabes? Desafío. Con el mínimo de estructuras que fueran nada más que de ladrillo y sin ninguna trampa que generara daño. Se podrían usar las trampas estas que aturden o que los dejan congelados y demás. Por ejemplo, las luces o las trampas de congelación y eso. Pero nada que generara nada de daño, ¿vale? Así que... Y después, pues eso sí, con los defensores también se podrían poner. Hubo un bug que ya lo veréis más adelante, ¿vale? Porque he hecho la defensa número 2, 3 y 4. Y en una de ellas puse hasta 6 defensores más nosotros. 4 malos drones. Es que, ¡buah! Se le dio una bien. Vale, aquí estamos en la primera oleada. Quedan 38 segundos tan solo. Y como veis, lo estamos llevando bastante, bastante bien. Viene en nivel 76. Nosotros tenemos una media bastante alta, más de 100, ¿vale? Y eso nos da un poquito más de ventaja. Usé aquí un soldado por el tema de la vida. Que tiene más resistencia. Y armas bastante machetas. Que estuvieran por encima entre 128, que creo que las tengo aquí. 130 y el bazooka que ya lo subió a todas las pesas legendario. Para que hiciera más daño. Pero lo tengo 82 por el tema de oxidana. Que todavía no tengo bastante. Así que por lo menos ir tirando de malaquita. Vale. Pues aquí ya terminaría la primera oleada. Mirad las estructuras. Esto es lo que estaba diciendo, ¿vale? Nada más que estructuras y una defensa de cuadrado en lo que es el amplificador. Nada más. Y apenas ni lo tocaron. ¿Veis? Les dije, les di permisos a todos los suscriptores que estuvieron jugando conmigo. Y les dije, si tienes que poner un montón de paradespares y irlos reteniendo y demás, lo ponemos. Y veis, en las trampas de congelación sí. Porque esas no generan daño. Lo retienen. Pero que al final ni las pisaron. Y por supuesto los defensores. Eso sí que los utilizamos. Aunque si veis están todos por el suelo, tío. Los defensores son 106. Nivel 106. ¿Por qué he hecho esta locura? Porque quiero que Cumbres esté a nivel 130 todas las trampas. Metal y también nivel 3. Seguramente muchos de vosotros habréis visto... Mira, aquí empieza la oleada número 2. Son 200. Y esta no la quitamos súper rápido. Bueno, lo que estaba diciendo. Seguramente muchos de vosotros habréis visto mis primeras 3 pases. Que están bien construidas. Bien chetaditas. Todo de nivel a 3 de metal. Trampas bastante buenas y demás. Con sus pasillos trampa y demás. Pero esta vez lo quería hacer tipo reto. Para que así al hacer la defensa número 4. Se me desbloqueara lo que son la quinta estrella. Y poder subir todo a 130. Así que nada. Aquí nos teníamos que reventar a 130. Llevamos ya 75 en un momento. Y veis estructuras. Sí podríamos poner. Y defensores también. Pero lo que no se podía. Era trampas o metal. Eso no se podía. Y el mínimo posible de estructuras. Era una especie de reto que digo. Bueno, lo voy a hacer. Lo voy a hacer así. Digo, como después me gustaría tirarlo todo abajo. Y chetarlo bien bastante. Digo, vamos a intentar hacer estas 3 oleadas. La 2, la 3, la 4. Digo, de esta forma. Y ya lo veréis. Ya lo veréis poco a poco. Mirad, esta oleada. Que son de 200. No la quitamos. Pero exageradamente rápido. Pero exageradamente rápido. No genera ningún problema ni demás. Vale, aquí termina. Y nos tocaría la tercera. Que son en 40 segunditos. Aquí empieza la oleada número. 3. 3 de 4, ¿vale? Y estas son 3 minutillos. Esta ya se empieza a costar un poquito más. Pero aún así, fui corriendo. Porque como quedan 40 segundos para la 100 oleada. Fui corriendo y puse todos los defensores rápidamente, ¿sabes? Aquí había que aguantar. Venían por un par de sitios. Y aquí el problema eran los enmases. Porque los enmases sí que te reventaban las estructuras. Y al tener un cuadradito ahí de ladrillo, te lo reventaban todo. Y el problema es que luego dejaban paso a los que son los cáscaras. Aquí había que estar mucho más rápido por el tema de los enmases. Ya he visto que las dos primeras no venían nada de enmases. Vale, aquí... Igual, ponemos a la matona. Ahora en los dos extremos ponemos a los defensores para que vayan disparando. Y así nos vamos quitando cáscaras poco a poco, ¿sabes? Vale, aquí, como veis, los enmases, tío. Los enmases son los... Los que nos intentamos joder. ¿No veis? Estructuras de congelación, sí. Pero esas como no generan daño. Esas sí que las pusimos. Vale, ¿no veis? Es que cada dos por tres venían malditos enmases, tío. Malditos enmases. Y eso es lo que nos complicaba maldita la vida. Pero bueno, poco a poco... Veis que... Veis que no va pasando. El tema de las trampas y demás... Estas de congelación. Después, como... Fueron destruyendo los demás de las bombonas y tal. Al final nos quedamos sin ninguna, ¿eh? Al final no funcionaron para nada. Vale, la matona esta, las valves... ¿Cómo revinta, chico? ¿Cómo maldita mente revinta? Por lo dicho, el audio este lo estoy grabando posterior por el tema de que lo conecté a la Play. Y yo no sabía, no caí. No lo estuve comprobando, pues... No me había comprobado, la verdad. Y resultaba que no. Que no lo grababa, chico. Así que... Por eso, no lo voy a desconectar el micrófono, tío, de la capturadora. Porque es que si no, la lío. La lío, parda. Vale, aquí queda un minutillo. Está ahí, vas, dándolo todo. Tengo por ahí... Si veis el... El que va con armas de asalto. El defensor. El defensor. Está súper bugueado. Y dispara con el arma puesta en lo que es la espalda, chico. Vale, vale. Aquí doy el subidón. Voy a empezar a disparar más rápido. Queda ya menos de un minuto. Y los cáscaras siguen siendo de nivel 76. En toda esta defensa no suben, ¿vale? Aquí tampoco tocan lo que es el amplificador. Ya sabéis que es mínima defensa. O sea, con un cuadradito de ladrillo poderlo defender y a tomar por saco. Pero es que, claro, como nos dejaba meternos a cuatro más todos los defensores. Dije, hostias. Digo, esto creo que se puede. Digo, creo que esto maldita mente se puede. Y por eso lo decidí hacer. Digo, un reto de estos... De una defensa absolutamente sin nada. Digo, tendría que estar bastante bien. Porque ya hemos visto muchas bases chetas. Pero una base sin nada. En cumbres. Muy arreglado. Sí, total. Aquí está la tercera oleada. Y nos quedaría la última. Vale, aquí estaría la última oleada. La número cuatro. Y aquí tenemos otros tres minutazos, tío. A cuantar tres minutillos. Aquí, como veis, rápidamente he puesto lo que son los defensores. ¿Vale? En sus bases para que podieran defender de los laterales. Y nosotros ya de la parte de arriba. Aquí me estábamos quedando, tío. Porque no me dejaba poner otra de estas si no estabas alejado de la estructura. Y yo me cago en la hostia, tío. Vale, ahí lo pongo. Y aquí pondría al pistolero. ¿Verdad? Sí. Aquí puse al pistolero. Vale, siempre le doy la mitad de la munición. Digo, para que tenga ahí de sobra. ¿Veis? Es que con tantos defensores, tío. Es que se hizo súper rápido. Pero maldita mente rápido. Mira, ya con lo que estoy hablando ya quedan tan solo dos minutillos. Y ya terminaría lo que es la defensa. Después los suscriptores estuvieron bastante bien, bastante bien. Muy animados. Y se quedan durante toda la defensa y demás. Sabéis que a veces que se cuelga el juego. Que se te va alguien. O se quedan por ahí inmóviles y tal. Pero nada, aquí estuvimos todos activos. Aquí los malditos meteoritos, tío. Mira con lo que te quita la vida. Es que te quita todo el escudo y un tercio de la vida. Casi nada, ¿eh? Casi nada, chicos. Aquí en esta parte de aquí, como veis, no están viniendo en master. Lo que nos facilitó que no nos reventaran el cuadradito. O sea, digo, si se escapa alguno, no nos reventan el cuadradito que teníamos en el amplificador de ladrillo. Al menos, algo es algo. Y es que también, si estáis viendo muchas de las... Bueno, prácticamente todas las estructuras que tenemos por aquí. De estas que para retenerles y demás, están a nivel 1, ¿eh? Ni siquiera pusimos nada más avanzado, ¿sabes? Ni las bases, ni nada. Todo ahí, a pelo, a tomar por saco. Ya nos queda tan solo un minutico y a tomar por saco. Aquí si se acumulaba mucho, empezamos a tirar de lanzacohetes y poco más. Siempre el... Lo que es el meteorito este siempre te caza, tío. Siempre me caza. Mírame, ahí me quedé a uno de vida. Malditamente a uno de vida. Vale, lo jodió. Al hacer todas estas defensas tan seguidas, tan rápido, me quedaba sin munición. Pero bueno, en el almacén tenía ahí de reserva, creo que eran 3 stocks de cada tipo de bala. Digo, por si acaso, ¿vale? Digo, por si acaso. Digo, entre lo que gasto yo, que gastan todos mis defensores, Digo, mil caches y nada más, tío. Pero eso lo aguanté, ¿sabes? Lo aguanté, me llegó justo, justo, justo la munición. Así que, no en esta defensa, sino ya en la última me llegó justísimo. Y mirad los materiales que tengo. Absolutamente nada, tampoco. Digo, para evitar lo máximo posible, lo voy a vaciar y demás. Y me quedé con eso tan solo. Vale, pues 15 segunditos y lo que es la defensa esta estaría maldita mente cumplida. Maldita mente cumplida, sí señor. Y absolutamente sin nada de construcción, ni nada de trampa, ni nada. Está bastante bien este reto. Ahora voy a comprobar que se lo está grabando el audio, porque si no me va a caer en todo. Y mientras que subo esto, voy narrando los otros dos. Perfectísimos, chicos. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Así que nada, adiós. Recuerda, si te ha gustado, puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo, puedes suscribirte. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.